Tengo miedo Tengo miedo 1,2,3 2,3,1 ¡Hola equipo! ¡Gol! ¡Al fin, al fin, al fin! Otro hermoso día en esta bella casa Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a jugar a girar la botella Que básicamente usted tiene retos, o sea, va a girar la botella y te atropea un reto, ¿ok? Y a lo que veo todos, los retos están muy extremos No son cualquier reto, no son cualquier clase de reto Me da miedo, me da miedo este video Rápidamente, chicas, mientras nosotros te decimos que te suscribas Lana, y yo vamos a ir grabando los retos para que los vean leyendo mientras se escuchan ¿Cómo te vas a suscribir? Se va así para abajo, mi amor Vas a picarle donde dice suscribir, a un ladito viene una campanita Le vas a picar para que activen las notificaciones Vas a irte después de terminar este video a ver todos los malditos de videos Porque no estamos aquí de ok, chicas ¿Cuál es el cover? Ver 5 videos por lo menos Ese es el cover, ver 5 videos Palabra de Instagram ¿Les damos tiempo para que se vayan a suscribir? Sí, yo digo sí Es que ya lo debieron de ver ¡Los esperamos! ¡Muchas gracias por la familia, mi amor! ¡Un aplauso! Por eso, chicas, como agradecimiento No nos crean, maldita, que no leemos los comentarios y no leemos las recomendaciones de videos Que no están serviendo Pero, chicas, estamos preparando el video más pedido que cuál, ¿eh? El besito Cuando estás en un cementerio Y nos estamos preparando psicológicamente, mentalmente Porque esas 24 horas dormido en un cementerio solamente lo ha dicho ¿Cómo te dicen que estoy en este video? Porque dice que eres muy paciente No, 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 no Si se quieren dar una idea, espero que ya no hayan visto Vayan a ver el video que grabamos en el departamento de El Conra Y también el que grabó en su canal Un blog donde explica más o menos lo que está pasando Y diganme ustedes si hubieran hecho lo mismo que yo ¿Me hagan? ¡No! 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 Bueno, por si no saben que vamos a hacer en el video del día de hoy Como ven, acá tenemos esta cartulina llena de retos Vamos a poner una botella en el medio y la vamos a hacer girar Para el lado que toque la tapita de la botella es el reto que vamos a tener que cumplir Así que nos falta una botella ahora Va a haber dos rondas, chicas, pensamos, contemplamos que cada quien va a girar la botella dos veces ¿Lista? ¡Sí! ¡Comenzamos! Digo chicos esta vuelta para comenzar y hoy vamos a comenzar por melleza entonces la de la botella de manos primera Ok 5, 6, 7, 8 Ya me desperté Esto era un caso No, 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 no... Me da cruz Pues mucho escándalo, mucho huiri huiri Guara 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 guere huere, aquí está el huevo Roto, crudito, entonces vamos a ver Voy a intentar pasar, no te lo superas seguro Chicas, estoy como un 20 que me voy a probar, ¿no? Entonces, cuéntame ¡Voy! Tinte, estás conmigo ¡Ay! Entonces chicas pues que vayan girando la botella mientras yo limpio. ¡Tengo miedo! Quiero el short de Soya. El short de Soya. 1,2,3... ¿Qué dices? Cambio de outfit, pero ¿con quién? ¿Con quién yo quiero? ¡Emmy! ¡No! ¡No! ¡Ya le da a off! ¡No me da a mi vestido! ¡Tu madre! ¡Halo perjudicado a él y lo ha perdido! En unos momentos van a tener una pasarela de dos grandes modelos que van a... Pero ya se van a quedar todo el juego así. Unos momentos después... ¡Por favor, pero ya me queda! ¡Waah! ¡Con ustedes! ¡Samanta! ¡Me ha apretado el short! ¡Con ustedes! ¡Les presentamos! ¡A la única! ¡A la inigualable! ¡En mi vela! ¡La Chaggy! ¡La que se le da los ojos y le puedes el escalero en mí, ¿ok? 1,2,3... ¡Ya! ¿Ya? ¡No, no! ¡Ya les digo! ¡Todo el mismo que me está viendo! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡Ya se va! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ya te pones las manos ahí! ¡Aca me voy a... ¿Ustedes voten si se vengan a Samanta o a Aninella? ¡No! ¡Todo el presente! ¡Muy de pelo en las piernas! ¡Oye! ¡Pero como que está ahí, ¿verdad? ¿Por qué falta la entrada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, vamos en mi sentido! ¡Ok! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Casar, rezar! ¡Casar, rezar! ¡Casar, rezar! 1, 2, 3 ¡Dani Alfaro! ¡El Alfredo! ¡Ay, muy bien! ¡Yuya! Entonces, Dani, Daniel Faro, Yuya y Alfredo No te preocupes, yo me maté No te preocupes Voy a empezar... No, no, no Voy a empezar por matarla No, la verdad, yo mataría a Yuya Quiero aclarar algo No tengo nada en contra de ello Pero en mi vida, no sé, debo haber visto un video No la conozco personalmente ni nada Entonces, me da igual No la odien Mato a Suya, porque no la conozco Me caso para... ¡La Francia! Se me hace una buena persona Y que no me sonido ¿Ves? ¿Y la besaría a Dani? Sí, se me hace ¡Ay, ya! ¡Mena! ¡Dani, sí quiero la bestia! No, es por ti, es de verdad ¡Qué probabilidad! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuándo se hizo a mí? ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué probabilidad hay de que te pongan... ¡Vamos, no, no! ¡Nada de verdad! ¡Ya! ¡Ay! ¡Queremos verte trasero! ¡Vamos, no, 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 no! ¡Una, dos, tres! ¡Uno! ¡Ah! 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 ¡Unos minutos más tarde! ¡A ver! ¡A ver! ¡Quítate la camisa! ¿Por qué? ¿Eh? Elena es un exhibicionista, Elena, ¿no? ¡Quítale la chamarra al ruido! Esclavo de la persona de la derecha. ¡Ven a la derecha! ¡Ven a la derecha! ¡Ah! ¡Eso! ¡Apantil de este momento! ¡Lo que estoy peleando! ¡Vas a hacer viaje! No, Locha, lo que quiero a la botella, me vas a hacer un pequeño masaje aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y esta perra es bien feo! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! Nada más eso es lo que quiero a la botella, voy a hacer que estoy fuera ahora. Esta perra tiene los pies bien horribles. ¡Ay, tiene miedo! ¡Me da mucho a los pies! ¡Huele como a quesito! ¡Me da mucho a los pies! ¡A ver! ¡Tiene el dedo gordo! ¡Oye, tiene el dedo gordo! El que tiene el pie verde, lo tiene amarillo, Locha. ¡No, Locha! ¡No, locha! ¡No, locha! ¡No, locha! ¡No, locha! ¡No, locha! ¡Uuuuh! ¿Todo te maquillan? ¡Eh! ¡Todos se maquillan! ¡Sí, todos se maquillan! Bueno, de que le taré, ¿otra orden? ¿No, no, locha? ¿Maquillan? No, 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 no. ¡Fuego, no, 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 no! ¡Poco más que unos minutos más tarde! ¿Tagiste lo esencial, me imagino? Sí Y todos vamos a maquillar a mí ¿Quién le va a poner una cosa? Son corrientes, tiene que tener brillito en los ojos Imagínate yo me estrellado y se me hubiera quedado con el vestido ¿Cómo hubiera que ser? No buscamos, ponlo aquí y lo saciaron nomas Y tú se lo vas a ver conmigo A uno me abocan mucho porque... ¿Cómo vas a tener? Esta es bien tosca, por eso le di el corrector Porque es bien tosca Ahí está A ver, vañéselo con el dedo con la esponjita Adentro la pupila, no Alfred Tú pones brillito, tú pones brillito Este maquillaje es el que tengo de sobrancito, es el que en realidad no uso ¿Cómo podrán ver el delineador de Maca Parisito? No creen que es mío No, este no es el que yo uso, eh Con el que me distrae, eso no es El maquillaje me quiso Te hice en las entallas Ahora para que va la máscara de pestañas, sí Eso sí le tengo mucho miedo Y ahí de... ¡Abracen mi maquillaje! ¡Abracen mi sombra! Vamos a hacer un delineador inspirado en la canción de Kenya O Y vamos a poner también aquí Es muy bueno ¡Wow! Eloisa Mi hijo de esposa ¡Wow! ¡Ah! Se siente como... ¡Uy! ¡No te lo sabes que te va a ruinar! ¡Dios! ¡Es caro! Me quedó guayito, te ni nada más ¡Segunda ronda, chica! ¡Respiro una cachetada a la persona izquierda! ¡No! ¡Yo me pierdo! Me lo merezco ¡Todo! ¡Dos años tratándome mal! Es momento de poder sacar todo mi... ¡A mi furia! ¡Me he hecho muchas! ¡Ay! Ya ves, las jugadas se pueden voltear ¡No te quites, eh! ¿Por qué lloras? ¿Pero por qué lloras? Esta perra así que se quiere desquitar ¡Ay! ¡No te vas, no te vas! ¡No 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 te vas! ¡Estoy aburrida! ¡Ay! ¡Lata! ¡Se lleva! ¿Qué dice? ¡Cambio! Es que por mi mente la mano le he escuchado ¡Se acaba aquí, mami! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero toda la mano! ¡Todo la mano! ¡Todo la mano! ¡Todo la mano! ¡Todo la mano! ¡Una! ¡Dos! ¡Lata! ¡Todo la mano! ¡Lata! ¡El dracón! ¡Todo la mano! 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 Chicas en cuanto estamos aquí cumpliendo el reto de Corona Villagras vamos a mojarla así ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Madre nuestro! ¡Vamos! 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 ¡Hace mucho frío! ¡Aquí se va a quedar! ¡Voy yo! Ese yo tiene más chico que el cielo. ¡Ay! 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 ¡Ya lo tiene! ¡No lo veis mucho! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Está rico! ¿Faltó? ¿Faltó? Sí, espérate. Lo hacha, por favor. Los dimmings de la canina. ¡Ve! 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 ¡Qué cosa! No tenerte conmigo corazón ¡Suscríbete al canal!